Es también en París, en aquella época que escribes, que comienzas a escribir, un cuento que tenía proyectado tener 10 páginas de extensión que se llamaba Las inquietudes de Julius. Ese libro pasó de las 10 páginas a las 590 páginas. Sí, pues, gracias a la influencia de Julius. Gracias. 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 los ingredientes hemos hablado de tus vínculos con la ciudad que te vio nacer y me gustaría ahora preguntarte de tus vínculos del país que te vio nacer como sientes que ha sido tu vínculo con el perú tú has tenido un exilio voluntario yo creo que el país para mí el país al que volví en el que nunca dejé de irme y éste enriqueció todas mis perspectivas pero el país mío son ciertos amigos ciertos paisajes y nada más no has tenido una relación conflictiva con el perú ni siquiera por ejemplo en cuando has adquirido la nacionalidad española pensaba no lo que ocasionó que vargas yosa adquiera la nacionalidad española fue un escándalo tú lo hiciste años antes y no generó esa controversia pues nada creo que has tenido un salvoconducto digamos emocionalmente hablando con el perú ya no creo ya no creo yo me dieron la oportunidad de facilitarme la vida con una documentación española porque tiene que ver la vida de uno con unos papeles exactamente ahora siempre que he asistido a tus conferencias y a tus entrevistas públicas en ferias de libro es un espectáculo emocionante verte pero también es un espectáculo emocionante ver los rostros de las personas mientras te escuchan están literalmente cautivados cuál es el hechizo que tienes para cautivar a la gente de esa manera con tus historias yo no sé la verdad no lo sé no sé soy muy parrachín me imagino alfredo hablando de libros me interesa preguntarte si hay algún escritor peruano que tú consideres injustamente olvidado en este país digamos que tiene cierta vocación a la ofrendad hay escritores que tú consideres que están injustamente olvidados bueno yo creo que en el barrio para mí porque está cerca de mí porque fue uno de mis grandes amigos el julio ramón ribeiro no escritor pues cuya obra ha caído en el olvido si consideras a ribeiro un escritor digamos un poco dejado de lado sí pues pero julio ramón nunca hizo nada para que las cosas no fueran así no lo dejó pasar él siempre fue así dejar pasar las cosas tú comienzas este bello libro estas memorias el tercer volumen de tus memorias recordando a un gran escritor afro peruano que más bien está un poco dejado de lado editorialmente no se le revita no se le lee tanto como antes y es el representante más destacado de la cultura afro peruana sí sí pues yo tuve una amistad con él en madrid porque él era muy amigo de mi madre él iba mucho a tomar una copa por las tardes con mi madre aquí en san y sanicino en la calle teniente romanet que hace esquina con peset y con esta calle con 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 pago por harris y y en don nico iba mucho a casa de mi madre a tomarse su copichuela y eran muy amigos, eran muy amigos. Mi madre era viuda y hacía lo que se provocaba. Era muy libre de la idea rígida de la vida que tenía mi padre. Ella era una gran liberal, una mujer abierta a todo, y muy acogedora, muy simpática. Entonces hice una gran amistad con Nicoménez. Y años después Nicoménez se va a ir a Madrid, y ahí se me acercaba en la feria del libro de Madrid, y me decía, ¿y cómo está su mamacita, don Alfredo? Hombre, Nicoménez, háblame de tú y no jodas. Y así hasta que un día almorzamos juntos, y al final de ese almuerzo, con algunas copas, él me hizo un poema, una décima. ¿Podemos recordarla para que la escuchen, quienes están atentos a esta entrevista? Sí, cunda en Larco y en Malambo. Así es. Espíritu aventurero. Contarte de cuerpo entero hace que tu ancestro evoque. De ingleses sin un penique. Y de ingleses sin un penique, nació para la novela Alfredo Braiz Echenique. Maravilloso. Sí. Maravilloso Alfredo. Ahí lo tengo, firmado por él. Extraordinario. Cunda en Larco y en Malambo. Sí. También has frecuentado estos espacios populares criollos, como Malambo, por ejemplo, en el RIMAC. Sí, claro. Yo he sido muy amante, lo soy todavía, de las peñas criollas, ¿no? Lo soy todavía. Barrios Altos, también entiendo que has frecuentado cuando joven. Mucho, mucho. Me gustaba mucho. Y por mis compañeros de universidad, conocí, pues, distintos barrios de Lima. Entiendo que para peruanizarte en la universidad te decían Briseño. Sí. Ese nombre me lo puso el Cholo Loza. El Cholo. Tulio. Tulio Loza. Sí, sí, sí. Mr. Rice. Hemos hablado de Nicoménez y recordé inmediatamente a Victoria Santa Cruz. ¿También la has conocido, ella? No, nunca la he conocido, no. Porque estaba en París también, en aquella época en que tú llegaste, ella vivía en París. Ah, no, no lo sabía. Sí, eso, cuando tú llegaste, ya estaba viviendo en París. Ya. Te pregunté por algún escritor olvidado que consideres, me has mencionado uno, y me gustaría preguntarte también qué escritor peruano actual te parece destacable. Bueno, pues, aparte de Mario Vargas Llosa, ahora por hablarte de escritores jóvenes, o primero de escritores no tan jóvenes, pues ahí tengo gran admiración por la obra de Fernando Ampuero, gran admiración por la obra de Alonso Cueto, cuya última novela estoy leyendo y me ha fascinado, la de la Perricholi, y entre los escritores más jóvenes. ¿Qué es lo que buscaba? Tuja de Parma, de Estendal, porque es un escritor, pues, genial, ¿no? Genial, y es un gran mitómano, y es un gran contador, y amó el amor, tiene su epitafio en la tumba en París, en que dice, vivió, amó, escribió. Y es el escritor que yo recomiendo, y era tan mitómano que incluso escribió una guía de Sicilia, que se actualiza, no, un viaje a Sicilia, un viaje a Sicilia, que se actualiza, que se utiliza hasta hoy, como guía para Sicilia, y Estendal no conoció Sicilia, nunca puso un pie en Sicilia, sin embargo, sus libros sobre Sicilia sirven de guía turística. Bueno, es el poder de la imaginación. Claro que sí. Y el poder de la mitomanía. De la mitomanía, ya lo creo. Alfredo XVII, acerca el mismo lector o la misma lectora y te dice, quiero comenzar a leer tu obra, ¿qué libro le recomendarías? Ah, eso cambia mucho, eso cambia mucho. Yo tengo libros traducidos, por ejemplo, tantas veces Pedro, que no es en castellano ninguna de las novelas mías que se lea más, lo es en el Japón, ¿no? Es una novela que se reimprime en una edición hermosísima, en una caja, papel seda, con un marcador de páginas, de una cintita de seda también. Y ahí es un milagro. Yo fui una vez a presentar la novela y no entendía nada, no sabía el idioma ni nada. Y la gente tampoco sabía el castellano mío. Y yo fui y el traductor me sometió a una tortura de preguntas y qué sé yo. Y yo harto un día de estar en el cerrado, le dije, ¿por qué no nos vamos a dar una vuelta a la manzana? Y me dijo, no señor, hoy día toca pera. Me conseguí derrotado. Entonces, Alfredo, tantas veces Pedro es una novela que tú dices en español, no ha tenido tanta acogida como en japonés. Ajá, así es. Los libros cambian, ¿cómo te puedo decir? De lectura, de lectores, según el país. Tal vez el mérito es del traductor. Bueno, puede ser, puede ser, puede ser el mérito del traductor, aunque no creo que tanto. Es una broma, por supuesto. No, no. Entonces, debo suponer que tantas veces Pedro es uno de tus libros, digamos, más queridos, uno de los que tal vez regreses. Sí, pues es un libro sobre la mitomanía, que a mí me ha interesado siempre, como libresca literaria profundamente, contar un cuento. Y, pues, está muy ligada a mi vida personal esa novela, porque yo me fui de París y lo escribí en la isla de Menorca, en un pequeño puerto al norte de la isla que se llama Port Fornells. Ahí trabajé mucho desde el mes de junio hasta el mes de noviembre. Vivía en un estudio, un departamentito alquilado por varios meses y me metí a escribir tantas veces Pedro. Y trabajaba, pues, día y noche muchísimo en esa novela que es la que más cariño le tengo yo. Y un día, pues, yo trabajaba todo el día y por la noche me iba a un bar a comer algo, a comer algo, porque no había comido nada en el día, y a tomar unas copas. Y un día el dueño del bar, cuando yo salía, me dijo, señor, quisiera hacerse una pregunta, ¿por qué llega usted borracho? Usted es el cliente más raro que yo he tenido. Llega usted borracho, se toma unas copas y yo he sido totalmente sobrio. Contraste. O sea, la locura que había llegado mi borrachera de escritura y la serenidad a la cual llegaba mientras comía, me reposaba, pues, me relajaba. Una perfecta historia de braisiana, ¿no? Sí. Entra borracho y sale sobrio. Sale sobrio, sí. Gol de Perú. Gol. ¿Cómo es? ¿Avanza Perú? Avanza Perú, gol de Brasil. Esa es otra frase maravillosa tuya. No suele coincidir el afecto de los lectores y el afecto de los autores, ¿no? Claro. Tantas veces Pedro es una novela entrañable, pero que no recibió tal vez la lectura justa luego de una novela con un mundo para Julius. Pues, probablemente. La gente espera siempre de un escritor que se repita. Yo no me he repetido, pero se ha ido por distintas tres sendas, distintas aventuras de escritura, ¿no? y vivido el momento de la escritura, realmente. Y eso, pues, le da un tinte, digamos así, muy tenso a mis novelas. Ahora, ¿encontramos personajes con características afines en distintas novelas? A un Julius, a un Pedro, a un Martín. ¿Podríamos hablar de una suerte de comedia humana braiciana en la cual los personajes se sucedan entre una novela y otra siendo un mismo universo? No. No, no, no. No lo tomo tan seriamente. De estos personajes ¿hay alguno al que le tengas particular afecto de los personajes de tus novelas y de tus libros? Pues, precisamente a Pedro Balbuena. Pedro Balbuena. Sí, de tantas veces Pedro. Alfredo, tú has escrito para que tus amigos te quieran más, pero encontramos en algunas, en tus antimemorias, algunos antihéroes y también algunas antipatías. No están exentas tus memorias, digamos, de algunas experiencias que han sido desagradables en tu vida, ¿no? Sí, a lo que lo tiene que haberla. He vivido 80 años y, pues, no toda mi vida ha sido igual. Hay un momento en tu vida, Alfredo, en que decidiste no tener hijos. Ajá. ¿Reivindicas esa decisión o, digamos, en algún momento lamentaste, ¿no?, el haber optado por no tener, no constituir una familia. No, esa fue una decisión, pero también estuvo en ella el hecho de que yo sí quise tener hijo con una chica de la cual algo, hablo en este libro, permiso para retirarme, una chica llamada Marielene Croló que conocí en París, trabajaba en una agencia de viajes, me acuerdo, y nos enamoramos y decidimos dejar París y yo tuve la suerte de encontrar un trabajo en la Universidad de Montpellier, de la ciudad de Montpellier, ¿no?, en una gran universidad que hay ahí y que fue el sitio donde estuvo la primera universidad de Europa, ¿no?, ahí estudió la universidad. Bueno, yo llegué ahí con esta chica, nos casamos y ya esperábamos, pues, al niño que vendría, pero un día volviendo de la playa de comer en un canal que había, comer ostras y tomar unas copas de champán festejando nuestra instalación en Perú, en Perú, ya que digo, en Montpellier. Montpellier. Ahí, volviendo a Montpellier, para la ciudad, me estrellé y ella se mató. Y desde ahí creé un temor a la vida de tener hijos, ¿no?, un temor o fue una fidelidad post-mortem, ¿no?, que quise no tener hijos si no fuera con ella después de muerta, ¿no? Así de compleja es la vida. y ya después, pues, nunca he sido un hijo, ¿no? No, ni me alegro de no haber tenido hijos. y escribir todo el día. Tú eres un escritor al que llamaban del baby boom, ¿no? O del mini boom. No, del post boom. Del post boom. Sí. Y entiendo, salvo la referencia que haces sobre Maggie, que dices que antes de irse Maggie dejó listo el manuscrito de Un Mundo para Julius, entiendo que tú no has desarrollado tu carrera en dependencia a una compañera o a una esposa, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Yo he escrito siempre en libertad total, libertad total. Hablando de libertad total, Alfredo, me gustaría que nos cuentes qué van a encontrar tus lectores, asiduos, tus fieles lectores en este anunciado último volumen de Memorias. Permiso para retirarme. Pues, mira, al hombre que he sido, al hombre que soy, yo creo que eso es lo que hay ahí, ¿no? es un libro con muchos afectos, muchas personas que fueron influyentes en mi vida, muchos amigos, ¿no? y muchos recuerdos, ¿no? Esa mezcla hace que la memoria se excite, por decirlo de alguna forma, y recoge datos que a veces había olvidado totalmente. Es un libro que no tiene la cantidad de páginas de tus memorias anteriores, pero al igual que estos dos volúmenes previos, está contado por orden de azar y está lleno de anécdotas. Sí, 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 pues eso sí siempre fue mi, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, pues por orden de azar, ¿no? Venían las cosas. Es una expresión maravillosa que aplicas en el primer volumen. Sí, 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 por orden de azar. Justamente en ese primer volumen tú dices las únicas autobiografías que existen son las que uno se inventa. Así es, sin dudar. Y en estas autobiografías, en estas memorias, yo quisiera preguntarte por dos mitos, dos, dos historias que para mí ahora son, son, son mitos y quisiera preguntarte si realmente ocurrieron así, ¿no? La primera de ellas es, si es cierto que le has escupido a Nixon. Sí, estando en la Universidad de San Marcos, Nixon estuvo en el Perú y visitó San Marcos y yo fui a unos estudiantes rebeldes de San Marcos que salió a escupirlo y finalmente no logró entrar a la universidad, no logró entrar a San Marcos ahí en el parque universitario y se tuvo que volver a, digamos, a su hotel. A diferencia de los estudiantes sanmarquinos que impunemente podían escupir a Nixon, tu condición era diferente porque entiendo que tu padre se iba a reunir con él esa noche en una recepción como dirigente que era de un banco en aquella época. Claro, claro, pero bueno, así era la vida. Así era la vida. Otro mito que quería preguntarte, Alfredo, era si es cierto que en los años 80 mientras Fidel Castro daba sus discursos tú estabas sentado ahí al lado en el escenario, en la tarima. Sí, pues, sí, 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 eso fue. Bueno, está en otro volumen de estas antimemorias, no hay un capítulo largo sobre mis relaciones y mis viajes y mi disfrute de la vida en Cuba en la época de Fidel Castro, ¿no? A quien conocí, pues, por mi amistad con García Márquez, me invitaron a navegar un día que estaba de paso el presidente del gobierno español, Felipe González, y navegué con ellos por los callos que rodean a Cuba y fui intensamente feliz. Tu vínculo con Cuba, ¿no? Creo que ya no has vuelto hace mucho tiempo. No, no, no me olvides del 90, no, es el 90. ¿Te gustaría volver? He vuelto, ya no me interesa. Ya no. Ya no. Alfredo, quería preguntarte, sabemos, gracias a la historia con Julio Ramón Ribeiro, que el primer título de tu libro era un desastre, ¿no? Sí. El camino es así. Sí. Pero a partir del segundo libro nos vas a entregar títulos maravillosos, Un mundo para Julius, tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña, y en ese sentido quería preguntarte ¿qué título le pondrías a la historia de tu vida? Pues los títulos de las antimemonias, los de los tres libros, ¿no? Permiso para vivir, permiso para sentir, y permiso para retirarme. Retirarme, sí. Alfredo, finalmente para despedirme quería pedirte dos cosas. La primera es que, por favor, este no sea tu último libro, y la segunda es que esta no sea la última entrevista. Bueno, de entrevista puedo darte otra, pero darte otro libro lo veo mucho más difícil. Entiendo que hay unas cartas pendientes. Ah, sí, se van a publicar unas cartas, pero eso es anterior. Gracias. 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 Gracias.